Bueno, buenas noches, mi nombre es Nicolás, soy de Entre Ríos, pertenezco al Grupo Masijo y bueno, venimos a participar de la Feria del Libro con mis amigos acá, Agustín y José, le dejo para acá. Bueno, yo soy Agustín Multinedu, vengo de la provincia de Misiones, más precisamente de Oberá, soy el cantante de la banda, hace muy poco que estamos tocando nosotros, y bueno, estamos viviendo en Buenos Aires, capital. Yo, hace cuatro años que estoy en Buenos Aires, y bueno, nos conocimos con los muchachos y decidimos formar el grupo. Les dejo la posta con... Bueno, mi nombre es José, soy de Gregores, acá de la provincia de Santa Cruz. Hace cuatro años, como decía Agustín, estamos viviendo en Buenos Aires, todos con el mismo proyecto, tratando de vivir y de disfrutar lo que hacemos, que es la música. Así que con ese proyecto nos encontramos en Capital Federal, para formar este proyecto lindo que fue, y que es Amasijo Grupo. En esta oportunidad, por suerte, volvimos a la provincia nuevamente, trayendo este proyecto nuevo, de folclore nuevo, también con expectativas de volver, ¿sí? Al parecer, parece que salieron buenas cosas, le gustó a la gente, eso habla bien del proyecto que estamos armando. Creo que la magia del grupo está en esta conjunción de toques, ¿sí? Y de provincias, porque, como todos dijimos, somos de distintas partes del país, y creo que eso le da un toque especial al grupo, así que, al parecer, está marchando el proyecto, y bueno, hoy nos toca estar acá. En junio tenemos fechas en Capital Federal, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Teléfonos, mi número de contacto o mail? Bien, los teléfonos de contacto para estar al tanto de las actuaciones del grupo son el 011-1535-903043 o un teléfono fijo 4932-2013, ¿sí? Y si no, se pueden contactar vía mail, ¿sí? A jose29delgado, arroba hotmail.com.ar Si no, al mail de Agustín. El mail es agustínosunú arroba hotmail.com.ar El mail es nicobinjepaco45arroba hotmail.com.ar ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!